Luego de buscar a un menor de edad reportado como desaparecido en el sector de la estación Villegas, en zona rural de Pereira, se presentó un trágico desenlace. Freddy Gómez, ¿qué fue lo que pasó? Cata, el cuerpo del menor de niño de cuatro años fue hallado muerto. La Defensa Civil realizó las labores de búsqueda. ¿Cuál es el balance de estas labores? Bueno, la Defensa Civil colombiana con sus voluntarios inicia la búsqueda y en las últimas horas logra la recuperación del cuerpo del menor en el río Consota, a 1.5 kilómetros donde había caído el menor. ¿Se sabe qué fue lo que pasó? Dicen que hubo un puente cercano a la vivienda del menor. La hipótesis que se maneja es que el menor pasó por el puente y cayó. Eso es lo que se maneja hasta el momento. Es materia de investigación ya por parte de las autoridades judiciales. ¿Cuáles fueron los móviles de esta situación? ¿Esto es en qué sector rural de Pereira y cuántas personas realizaron la búsqueda? Eso es Estación Villegas, ahí pasa el río Consota, el menor cae, inicia la Defensa Civil colombiana con sus voluntarios, con 10 socorristas por toda la orilla de este afluente a buscar al menor y en las últimas horas se logra su recuperación.